Sacamos el humedio hacia afuera y procedemos a reemplazar el cubo al cubo por 1, dejamos un tercio acá afuera, menos, menos 1 al cubo. Seguimos aquí, nos quedaría menos 1 sexto, al sacarlo un tercio allá, de 1 hasta 3, coseno cuadrado de b corta, por 1, menos, menos 1 al cubo. Ese número nos da 2, por lo tanto lo sacamos hacia afuera, nos queda la integral de 1 hasta 3, de coseno cuadrado de b corta, en b.